Agarrón entre Aniel Quintero y Aniel Carvalho por marcha. Usted es una razón por la cual la gente perdió confianza en Petra. El representante de la Cámara antioqueño le dijo al exmandatario de Medellín que es uno de los que más daño le ha causado una izquierda en el país y le recordó que su último trabajo lo dejó olvidado. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero es uno de los políticos más activos en redes sociales, en las que comenta temas de coyuntura nacional. El 21 de abril, mientras se desarrollaban las marchas organizadas por la oposición, Quintero hizo varias publicaciones en referencia a las protestas ciudadanas. En una de estas publicaciones comparó las manifestaciones del domingo pasado con las que tendrán lugar el primero de mayo. Ante esta comparación, el representante de la Cámara, Daniel Carvalho, le contestó asegurando que él es una razón por la que la gente perdió confianza en el presidente Petra. La marcha de hoy fue la de los dueños, la del primero de mayo será la de los trabajadores, fueron las palabras de Daniel Quintero en su cuenta X. De hecho, el presidente Gustavo Petro también hizo referencia a las manifestaciones del primero de mayo, pidiendo un espacio para hablar durante el desarrollo de esta. En cuanto a la respuesta de Carvalho, el legislador perteneciente a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, además de decir que Quintero era una razón por la que la gente le perdió confianza al presidente, aseveró que ha sido una de las personas que más daño ha hecho a la izquierda en el país. Adicionalmente, le recordó a Quintero que renunció a su cargo como alcalde antes de que su periodo culminara. Usted es una de las razones por las cuales la gente perdió confianza en Petro, y uno de los que más daño le ha hecho a la izquierda. Por cierto, su último trabajo lo dejó tirado, mal hecho, y se perdieron muchas cositas, replicó Carvalho por medio de su cuenta X. En el caso de Pajardo, el político hizo una publicación en la que compartió que asistió a las marchas convocadas por la oposición al gobierno nacional, argumentando que hay cosas que no se están haciendo bien desde la administración pública del país. Como ciudadano de a pie, sin show, sin bombos y platillos, solo con la convicción de que hay que pronunciarse porque las cosas no se están haciendo bien. Esta marcha tiene expresiones diversas. Estoy aquí representando a aquellos que no queremos volver al pasado, sino construir una Colombia distinta, explicó Pajardo. Por lo que Quintero racionó a las palabras del exalcable de Medellín diciendo que, el centro se dislocó. Nos toca a nosotros pararnos con fuerza para evitar que el uribismo vuelva al poder. En otro de sus posts, el antiguo mandatario local destacó 5 puntos, según el clave de las marchas del 21 de abril. En el primero de estos, dijo que la movilización fue convocada por figuras destacadas de la derecha colombiana, incluyendo Uribe, José Grilo Gaviria, Francisco Santos y María Fernanda Cabal. Por otro lado, aseguró que su principal objetivo fue ponerse a tres de las reformas propuestas por el gobierno, la laboral, la pensional y la de salud. Además, aseveró que en la marcha se unieron líderes que anteriormente se identificaban con trabajar por el pueblo y se autodefinía como de centro, entre ellos Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán. Con respecto al vainazo que le lanzó al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante las marchas, Quintero, durante el desarrollo de las movilizaciones comentó que, hoy marcharán los que gustan de gobiernos en los que la violencia sexual contra los niños aumenta y se protege a pedófilos. Esto en referencia al caso del estadounidense que encontraron con dos menores de edad en un hotel de la capital antioqueña. Por otro lado, sobre las marchas del primero de mayo, el exmandatario también dijo que, El hashtag primero de mayo a la calle marcharemos para defender la reforma laboral que subirá los salarios. La pensional quedará en la mesada 14 y pensión a los que no pudieron cotizar. Marchar para que la salud sea un derecho al que se acceda sin tutela.